La justicia de Estados Unidos apunta contra Hamas. El fiscal general Merrick Garland presentó cargos penales en un juzgado federal de Nueva York contra Yaya Singwar, líder del grupo terrorista y otros cinco dirigentes. Garland remarcó que esta decisión tiene fundamento en que Hamas puso en peligro a Estados Unidos y sus ciudadanos en los últimos años. Esos acusados armados con apoyo político y financiación del gobierno de Irán y con el apoyo de Hezbollah han encabezado los esfuerzos de Hamas por destruir el Estado de Israel y asesinar a civiles en apoyo a ese objetivo. En sus ataques durante las últimas tres décadas, Hamas ha asesinado o herido a miles de civiles, incluidos decenas de ciudadanos estadounidenses. En los cargos figuran acusaciones contra los referentes de Hamas por su papel en la planificación, apoyo y ejecución del ataque del 7 de octubre, fecha en la que murieron más de 40 estadounidenses. En la denuncia que nombra a seis figuras del grupo palestino, tres están muertos. Esto sucede después de que el fin de semana Hamas matara a seis rehenes, uno de ellos con nacionalidad estadounidense. La Casa Blanca reiteró su postura frente a esa situación. Hemos dejado muy claro el fin de semana. El presidente ha dejado muy, muy claro quién es el responsable. Es devastador. Los actos atroces que hemos visto por parte de Hamas son devastadores. Y esos seis rehenes, sus familias, están de luto. Washington aún insiste en medir las negociaciones para conseguir un alto al fuego en la Franja de Gaza. Pero a pesar de los esfuerzos del Departamento de Estado, está lejos de concretarse.